De las dos y media de la tarde, el día de hoy, 11 de marzo, tras labores de inteligencia que efectuaban funcionarios del 6CPC, Delegación Táchira, en San Andrés de Táchira, en el municipio de Pedro María Ureña, se detectó la presencia de sujetos sospechosos, que al percatarse de la presencia de la comisión policial decidieron enfrentar a los muchachos prácticamente sin ningún tipo de rigor criminalístico, sino disparándole a mansalva en esta actividad de intercambio de disparos, mueren abatidos cinco presuntos elementos paramilitares. Forman parte del grupo disidente, los urabeños, los niches del norte.